Pero yo no sé... ¿Sabes quién te puede salvar? ¡Papá! ¿Sabes quién te puede salvar? Eso es muy chanta. Cadavineros de Chile, que está presente con nosotros esta mañana. Capitán Salas. Capitán Palma. Yo creo que la institución siempre está en los momentos importantes para todos. ¿Hoy usted también se cuadra con el Día del Amor? Así es, nos cuadramos con el Día del Amor y mi Capitán Salas. ¿De cuánto sería la donación? 57 mil hombres son 57 corazones. Se hace presente carabineros en el Día del Amor. ¿Cuántos hombres son? 57 mil carabineros a nivel nacional aproximadamente. Y en el caso de ustedes, las mujeres en la institución, ¿cuánto sería la donación? Bueno, la donación, si bien es cierto Luchito, no es en dinero, pero sin lugar a dudas tiene un valor más grande. Porque como carabineros de Chile, a través de su zona de prevención y protección de las familias, hemos querido estar presentes y brindar a toda la ciudadanía un gran saludo, llamarlos y decirles que en el día de hoy se unan más que nunca, se protejan, se comuniquen. Porque para nosotros como carabineros, sin lugar a dudas, la prevención parte desde el hogar. Desde el hogar, desde la familia, de saber escucharse, de saber qué está pasando al interior de esta. Oye, pero un reconocimiento especial, me va a tomar un segundo. A las mujeres carabineros. Lo digo por lo siguiente, porque el rol de la mujer hoy día en la sociedad y en la familia es fundamental. Se tienen que multiplicar por cientos, son multifuncionales. Ustedes cumplen una labor súper importante, desgastante, peligrosa, arriesgada, donde hay un desgaste de energía profundo. Pero al mismo tiempo, muchas de ustedes, me imagino, algunas no, otras sí, tienen familia. Con mamá. Y deben compatibilizar la responsabilidad. Entonces, si de hablar de amor se trata, me imagino que el corazón de ustedes es enorme para tener su familia y al mismo tiempo garantizar la seguridad de todos. Así que, agradecidos. Qué bonitas palabras. Sí, de verdad. Oye, ¿y saben qué? Esta agrupación musical que nos encanta que vengan al programa, también está esperando más gente, ¿no? Sí, Luchito. Bueno, como sabemos que la música es transversal y lleva al amor, nosotros estamos haciendo una captación y una difusión de músicos para el Orfeo Nacional. Así que hacemos un llamado a todos los jóvenes a nivel nacional de 18 a 35 años, que se acerquen, que ingresen a www.admisioncarabineros.cl y vean los requisitos que están ahí para postular al Orfeo Nacional. Necesitamos músicos con formación y la verdad que es lo que necesitamos. Así poder seguir haciendo música y entregar todo el amor a nivel nacional y a todas las comunas. Y que suenen tan bien como estorfeor que ahora les va a corresponder a ser la chica de humo. ¿La tiene la chica de humo, no? Daniel, prepárate. Capitán, le estoy cantando. Dígame. Tenemos también de la película Dirty Dancing, Time of my life, que lo interpreta José López. ¿También la trajeron idea? Sí, y chica de humo también de Manuel. Ya. ¿Y una sorpresa musical se puede hacer contigo? ¡Sí, y chica de humo! 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 ¡Sí, chica de humo! ¡Sí, chica de humo! ¡Ya, la Big Band de los Fion de Carabineros! ¡Vamos! ¡Sí, chica de humo! Aún yo no sé quién es Tú debes saber mis pies Así como las ratas A la flauta alejambre Para perderla después No quiero hablar de ese tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana cada mañana En el diario de mis venas Ahora vamos a cantar entonces Y ya me entiende Me tantea Y ya se enciende Coquetea Se evapora Y ya lo que sé Donde va, donde vive Y todo se va Y siempre es igual Y ya lo que sé Yo no soy detective La próxima mañana Mi chica de humo Mi chica de humo Y yo no sé Donde va, donde vive Y todo se va Y siempre es igual Y yo que sé Yo no soy detective La próxima mañana Mi chica de humo Mi chica de humo A ver esa chica de humo Y canta que es que eres tú Siempre tú Siempre igual Y siempre está todo mal Y ya me entiende Y ya me entiende Me tantea Y ya se enciende Coquetea Y se evapora Y yo que sé Donde va, donde vive Y todo se va Y siempre es igual Y yo que sé Yo no soy detective La próxima mañana Mi chica de humo Mi chica de humo Y yo que sé Donde va, donde vive Y todo se va Y siempre es igual Y yo que sé Yo no soy detective La próxima mañana Mi chica de humo Mi chica de humo Y yo que sé Donde va, donde vive Y todo se va Y yo que sé Y yo que sé Yo no soy detective La próxima mañana Mi chica de humo Mi chica de humo ¡Aplausos! Carla ¿Tú habías pedido algo, no? ¿Ah? ¿Habías pedido algo? Sí, yo de verdad He pedido insistir Insistentemente Que Don Luis Jara Haga un homenaje al amor Pero con él Con los dos ¿Y se puede? ¿Se puede? Sí ¿Y qué? Ya, ¿o cuál? Te quiero Yo también ¿Usted lo quiere? Metámosle, metámosle Dedicado a todo el público romántico Hasta ahora Ya, meten Yo lo acompaño a usted De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Si yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar a madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero Te quiero vida mía Te quiero noche y día Te he querido nunca así Te quiero con locura Te quiero con locura No lo digo para ti Yo te querré Siempre fiel Pues para mí Beso el flor Es la clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño De a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin Te querré Te quiero con locura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te querré Siempre fiel Es para mí Beso el flor Y esa clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño De a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Con mucho cariño dedicado A todos los enamorados Este día Y ese aplauso extensivo Al talento De estas dos grandes voces Y a la Big Bang De la orción De Carabineros de Chile Otra 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 Es una maravilla tenerlos con nosotros ¿Puede ser otra o no? Sí Sí, otra La misma La misma Otra Otra, otra ¿Cuál? ¿Sabemos My Life? Ya Ay, me encanta Les traje una canción Y una a todas las generaciones De esta canción de Dirty Dancing Para todos ustedes Buena 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 Ah pero también yo también ¿No? Sí, por supuesto Y también Preparé Ya Gracias. Palmas arriba acá en el estudio. 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 ¡Arriba! ¡Opa! ¡Una más! ¡Una más arriba! ¡Aplausos! ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias por habernos acompañado! ¡Nos vemos mañana! ¡Que estén muy bien! ¡Otra! ¡Otra! ¡Sigaos Luchito! ¡Sigaos! ¿Cuál tenemos ahí? ¿Cuál tenemos ahí? ¿Capitán? ¡Happy! 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 ¡Ya! Ok. ¡Coreografía! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de baile! ¡Y a Yoli! ¡El baile! ¡El baile! ¡Ya se vio la chaqueta! ¿Te la puedo sacar? ¡Sí! ¡Vale a Yoli! ¡La niñita! ¡Vámonos! ¡Ya vale! ¡Vámonos! ¡Y a Yoli! ¡Vámonos! ¡Echece! 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 ¡Ahí está! ¡Póngase aquí! ¡Bien! ¡Echece! ¡Ya! ¡Venga! ¡Póngase por acá! ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete! 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 Un aplauso grande para, más que darle el aplauso para la Big Bang, para nuestros carabineros de Chile. Mira cómo esto suena.